Bueno, aquí nos encontramos en primer plano, claro que sí, sí, es un protagonista de los vídeos. Aquí nos encontramos en la carretera que va desde Villarico hasta Águilas y estamos en un antiguo cuartel de carabineros. Finalmente la moto que ha arrancado esta mañana, eso no quiere decir que cuando la paren me vuelva a arrancar, veremos a ver si no acabo yendo a casa en taxi, pero bueno, de momento estamos disfrutando. Ha comenzado el día con lluvia, porque en la zona de la Sierra Cabrera sí que hay nubes, ahí al fondo se ve, pero bueno, al salir de allí, pues mirad lo que hay, un solano grande, grande. Así que nada, ahí tenemos ahí a los tres mosqueteros y a Tarzán, que voy a ir para allá a explicarles dónde estamos, porque me acaba de decir que si estos cabos de gata están un poco perdidos, vamos a solventarles las dudas, que por lo menos se sitúe el muchacho, que tenga cosas que contar cuando llegue ahí a la tierra africana. Vamos, ven para acá, ven, que te he explicado una serie de cosas. Iluminame. Cabo de gata estaría allí, o sea, donde hemos pasado, eso es Sierra Cabrera. Bueno, pues detrás, está muy lejos, estaría Cabo de gata. Digamos que es como una especie de continuación de la Sierra Cabrera, ¿vale? Como te decía, yo ahora mismo nos encontré Cabo de gata hasta allí, ¿vale? Donde te he dicho. Y ahora mismo estamos en el norte de la provincia de Almería. No mucho tiempo nos vamos a meter en la región de Murcia. ¿Vale? Pues nada, a disfrutar del viaje y a ver qué encontramos. Nogar Explorer. Suscríbete y dale a like. La bajaría una bucina para que se pudiese ver también un poco más cerca de donde estás conduciendo, porque ahora mismo estás raro. Al frente de mí. Una bucina, ¿no te vas? Venga, bueno. Yo te oigo. Sube. Sí, 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 te oigo. A ver, si tú me hablas y te contestes, digo, no te oigo. Es que te estoy vacilando. Bueno, vamos al lío. Venga, vámonos, no viene nadie, vamos al lío. Bueno, pues nada, ahora mismo deleitaros con las vistas. Hay muchas construcciones del pasado minero de esta zona. Una vez que ya salgamos de esta carretera, que va a ser en el Pozo del Esparto, ahí tenemos una zona de Urbex, donde vamos a dar una pequeña vueltecilla por unas urbanizaciones abandonadas. Esta es una carreterilla muy chula por el paisaje. No te oigo, ¿eh, Sebas? Si me estás hablando, tócate el micro porque no te oigo. Pero bueno, que no hace falta si te voy hablando yo. Te sigo sin oír, ¿eh? Es una ruta muy chula, cortita, pero es muy chula por el paisaje. Un paisaje muy salvaje. El mar a un lado y la sierra al otro. La escala tiene un nombre muy curioso. Esta de aquí a la derecha se llama un paisaje. Peñón cortado, pero es que antes hemos pasado una que se llamaba Mal Paso. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, aquí las motos, madre mía, hay algunos que van como locos, ¿eh? Como locos. Ha mejorado mucho el día, sí. Así da gusto, con un poquito de solecito. Sí, aquí cuando hace sol, es una delicia. Aquí no hace ni chispa de frío. Buena temperatura todos los años, prácticamente. Sí. Pero bueno, no hace mucho más calor en verano aquí que yo qué sé, que en Melilla o Carmería Capitano. Pero al final es lo mismo. Y es una turística también. Mira, fíjate ahí el polo que tenemos ahí a la derecha. Muchos departamentos de verano. Es una zona tranquila. No hay mucho follón. Y tiene el mar aquí al lado. Tiene muy buen clima. Mira, aquí está el urbex. Donde vamos a hacer urbex. Esta urbanización aquí abandonada, pues vamos a aparcar aquí y vamos a hacer un poquito de urbex. A ver qué nos encontramos. Vamos a aparcar aquí. 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 Ahí, parado. Bueno, vamos a ver si esto funciona o no funciona. A ver. Vamos, Bigomi. Vamos, ánimo. Bien, Bigomi, bien, bien, Bigomi. Sí. Y, por favor. Y, por favor. Y, por favor. Vamos, Bigomi. Y, por favor. Y, por favor. Gracias por ver el video. 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 Bueno, con este video ya nos despedimos de Huelca Lovera, una pequeña vueltecita por el pueblo y chimpum. Un saludo para vuestros padres, para vuestra madre. Hasta la próxima. La verdad que pasa por aquí 40 veces pero nunca he entrado. Está chulo, es la antigua estación. Bueno, ya hemos acabado los tres días de ruta. Aquí estamos con el malote del equipo. Se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Al final hemos cumplido los tres días. La moto ha aguantado. Hemos hecho lo que queríamos hacer y muy contento. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Si Seba está feliz yo estoy feliz. Vamos a ver al otro. ¡Holrao! ¿Estás para acá? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha parecido la ruta de hoy al final? Muy guapa. Sobre todo la vuelta. Me ha gustado mucho. Una pena que no la he podido grabar yo también. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. Yo la he grabado y ya lo verás. Tengo muchas ganas de verlo, por supuesto. Bueno, pues hasta la próxima.